¡Vamos a acompañarnos! ¡Aquí se lleva a bailar, que va a ser lindo! ¡Vamos a acompañarnos! ¡Aquí se lleva a bailar, que va a ser lindo! ¡Aquí se lleva a bailar, que va a ser lindo! ¡Aquí se lleva a bailar, que va a ser lindo! ¡Aquí se lleva a bailar, que va a ser lindo! ¡Aquí se lleva a bailar, que va a ser lindo! ¡Oye, mi caso!